Por ti, Señor, tu esplendor, hermanados tus hijos avanzamos, abrazando esta tierra con amor, en tus costas guardada tu historia, los secretos que busca el pescador, desde el daño español y de antiguo, un legado de sangre y calor, en el pie del viento y el mar, tu del carajo asolará, son tus aguas azules de alfujo, en el valle de mi tierra, en el pie del viento y el mar, sobre el mar, sobre el mar, son tus aguas azules de alfujo, en el fuente de mi tierra, entre el rey de tu vida. Tu grandeza es el rey desbogado, sus ventanas en nuestro corazón, una isla unida al continente, generosa como el labradón, tu destino en los menos venturosos, tu horizonte reflejo del mar, desde el sur hoy te muestras orgullosas, en el redazo del gran creador, en el pie del viento y el viento y el viento y el mar, en el pie del viento y el mar, son tus aguas azules de alfujo, en el valle de mi tierra, en el pie del viento y el mar, en el valle de mi tierra, en el pie del viento y el mar, en el pie del viento y el viento y el mar, en el pie del viento y el mar, son tus aguas azules de alfujo, por esta gran saída de la ciudad.